El mapa hasta el nivel 18 y estamos en un lugar que es bastante bonito, bueno bonito, en este lugar había una barrera de viento, nos metimos con los personajes y ahora estamos en lo que viene siendo la guardia de Storm Terror que es el dragón del coso, hay animaciones así que no me quería perder esta parte, empecé a emitir el directo recién ahora Así que vamos allá señoras y señores, eso es un golem que me imagino que podremos derrotar y un montón de cosas, ya les digo es un área nueva sin explorar y el foco, o sea la parte a revelar del área está adelante, así que vamos a ver con qué nos encontramos, estuve haciendo un montón de cosas en el medio, subí un huevo de nivel a los personajes Así que vamos a ver qué nos encontramos dentro, ya les digo este ahora mismo es el personaje más chato que tengo, no he subido la espada, no sé qué es esto, vale ¿Se están copiando? Bueno, el tema, hay que subir y parece que hay que hacerlo por corrientes de viento ¿Crees que habrá abysmajes escondidos en sus ruines? De todas maneras, si corremos uno, nos vamos a dejar a los victorios Máster Diluc, hacer el... Vale, si hay que hacerlo... Vale Creo que tengo una idea, hay que hacerlo por aquí Espero que esto funcione, ¿no? porque me estoy tirando una columpiada de tres pares de narices Eh... sí, es aquí Ya veía que no funcionaba Yo decía que hay que tomar corrientes de aire, ¿ahora cuál? Eh... 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 Bueno, la caí No sé por qué dejó de volar, pero bueno No sé cómo tengo que hacer Sé que tengo que tomar la corriente de aire, pero... A partir de aquí no sé a dónde ¡Ah, no! Que no la estoy tomando completa Ahí, ¿no? Sí, ahí Y de aquí a allá Eh... Esperen que voy a derrotar primero a estos tipos Y ver si hay alguna otra que me lleve más arriba Porque eso es una tontería Vale Va a haber que enfrentarse enemigos chicos entre medias, no hay problema En cuanto a eso Así que... Vamos a ver Tengo asignado como viene Pero tengo asignada el tipo de hielo al 3 Y me convendría tenerlo al 2 Así que... Después veré si puedo cambiar eso Esto está... ¡Uy! Un cofre Un cofre con bichos alrededor ¡Qué bien! Vale Como pueden ver les bajo rápido la vida a los chiquititos Eh... Y eso es porque tengo bien subidos a los... A mis... Bichos, ¿saben? Así que... Está súper bien Pero... Tengo que tener cuidado Esto los atrae... ¿Mate 2? Sí, no Mate 1 Vale Vale, creo que con esto los mato, así que... O mataré a ese si le pego... Eh... Está muerto ese Sí, está muerto Lo mata el... Yo ni me tengo que acercar ahí, así que súper bien Abrimos esto Que... Será... Una espada... Hecha percha y... Nada más Y ahora tengo que ir a... 140 metros Vale, me imagino que será para ir ascendiendo No sé por qué... Ah... ¿Puedo ir por aquí? No O sí Sí, 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 sí Eh... Eh... Me mató Eh... No me lo creo Creo que no tengo comida, ¿vale? Esperen Eh... Voy a ir... Bien de pronto Porque si hay arqueros que hacen eso... Me saltan de la nada No puedo hacer mucho, ¿saben? Eh... ¿Me la mató? Sí, me la mató Confirmar No puedo usar un personaje Porque creo que ni siquiera tengo comida asignada, ¿saben? No, no tengo comida asignada Mmm... Y no puedo usar... ¿Te puedo usar el...? No... No puedo usar nada Eh... Me mató un personaje, qué leches El pinche arquero este, cabrón Donde haya... Donde haya que hacer algo Solo voy a poder disparar una flechita, ¿saben? Con... Lo de fuego y... Me compromete muchísimo Ahí hay dos Y además es un combo menos El combo de fuego no lo puedo hacer a menos que me aparezcan... Me estoy muriendo, wey Qué leches Eh... Pensé que iba... Bueno, tengo el set 2 Que de... De combate Supongo que tendré que usar el set 1 y... ¿Pero cómo me pegan tanto? Si estoy... Estoy en nivel... Bueno... También yo soy medio tonto Eh... Una cosa, quiero ver Déjenme ver una cosita Esperen Vale... Si yo... Voy a ver una... Voy a ver... Si ascendiendola... Un nivel más... Vale... Un nivel más... Le cura la vida... Si es así... Eh... Si... Uh... Bro... Uh... Tengo para ascender, así que... No hay problema Aquí estoy con lo de... Viento... Eh... Por aquí será... Si tengo que llegar allá arriba... No quiero usar las corrientes porque no sé si hay arqueros alrededor... Lo de las imágenes está... Super bien... Ah... Les digo... Eh... Vale... 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 Eh... Abre el Sergio con tu corazón... Y... Despejamos toda... El área nueva... Madre del amor... Eh... Vale... Vale... Esta es un área... Bastante grande... Y creo que tengo... Cúmulos... Para ofrendas... Así que ofrecemos... Vale... Ahí estamos... Y ahí estamos... Super... Bien... Y además tenemos... Esto... El logro de... Eh... Explorador del continente... Pues tengo que fortalecer los artefactos... A nivel 4... Uy... Ya lo completo todo... Esperen, esperen, esperen... Antes de... Seguir... Eh... Voy a... Fortalecer algún artefacto... A nivel 4... Que me imagino que serán 3... Por cierto... Ah... Y este... No sé por qué se me fue... Eh... Pero... Creo que voy a meter... ¿De qué es esto? Verdes... Vale... Creo que esto es de aventurero... ¿No? Esto es de... Eh... De la médica itinerante... Vale... Necesito algo de médico itinerante... ¿No? Erudito... De la alforja... De médica itinerante... Este... Equipar... Fortalecemos... Vamos a llevarlo al nivel 4... Eh... Con... Cosas que no esté usando... Con esto, por ejemplo... Vale... Esto también... Fortalecemos... Nivel 3... Vale... Confirmar... Y ahora un poquito más... Para el nivel 4... 1... 2... 3... Y... Eh... No es posible añadir más... Fortalecer... Confirmar... Vale... Nivel 4... Confirmamos... Nos vamos... Nos vamos... Y... ¿Cuánto me falta? Eh... Uh... Necesito... 6 a nivel 4... Es un montón... Pero creo que puedo ver... Esperen... Eh... Serían artefactos de este... Nivel 1... Vamos a subirlo... Eh... Fortalecer... Pim... Va a fortalecer con los que son más fuertecitos... Por ejemplo... Esta pluma... Esto... Y esto... Fortalecer... Nivel 3... Perfecto... Y... Eh... Eh... Vale... Fortalecer... Vale... Nivel 4... Perfecto... Chaban 3... Eh... ¿Qué más? Esta pluma está a nivel... Cuatro... Este es nivel 3... Fortalecer... Eh... Pim... No sé si me van a alcanzar todos los objetos que tengo, eh... También os lo digo... Vale... Le falta uno... Que voy a agarrar uno bien simplón... De estos por ejemplo... Fortalecer... Confirmar... Bien... Máximo... Van 4... Este es nivel 2... Vamos a fortalecer este también... Eh... Pim... 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 Listo... Fortalecer... Este lleva al nivel 2... Es mejor fortalecer de abajo para arriba... Pero igual como a este le queda poco... Voy a ir dándole desde abajo... Así que... Esto... Esto... Listo... Fortalecer... Confirmar... El límite te lo ponen para que no fortalezcas más de lo normal... Eh... Creo que van 5... Si mal no recuerdo... Y... El reloj este está al 4... El cáliz está al 1... Así que vamos a fortalecer este por último... Desde... De arriba... De ser posible... Desde los azules... Azul no tengo... Si tengo esto... 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 Vale... Fortalecer... Confirmar... Tres niveles más... Perfecto... Y ahora supuestamente... Tengo que tener la última misión de Kecha... Hola Franan... Ese bigote me la... Bueno... Y yo sé que no... Querés que te... Eh... No sé... Eh... Hola Franan... Tanto tiempo... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Vale... Tenemos la pluma... Recogemos el... Eh... Todas las... Prototipo de catalizado mineral... Vale... Recogemos todas las recompensas... Perfecto... Que creo que hay más... Esperen... Vale... Recojo... Esto también... Esto también... Y esto también... Perfecto... No me escuchas muy bien... ¿Por qué? El micro está bien... Puede ser el audio del juego que está un poquito subido... Espera que ahora me ocupo de eso... Tick... Eh... Gracias por cierto... Audio... Lo voy a bajar un poquito... Ahí estamos... Ah... Vale... Es tu problema... Es que estoy jugando Among Us... Y no paran de gritar... Vale... Está bien... Súper bien... Eh... Otra misión por aquí... Vale... Me estoy forrando con la tontería... Y nos vamos para arriba... Vale... Y de aquí... Eh... ¿A dónde? Porque... La pregunta es... Vale... Supuestamente al frente... Pero al frente hay una barrera... ¿Qué pedo? ¿A dónde? Sí, supuestamente es al frente... Sí, supuestamente es al frente... Pero al frente hay una... Ah, no, no... ¿Qué? Pero si yo sé que había una barrera... Vale... Tenemos esto... Abrimos este cofre que se... Entonces me vine... A hacer una... Ah... Ah... Vale... Eh... Que la disfrutes... No sé... No sé... Así se deben de sentir las... Las artistas... Digo que... Vale... Toma... Eh... Hola... Estatua extraña... ¿Qué le pasó a este? Bueno... Un bicho muerto... Perfecto... Pañuelos... Franan... Pañuelos... Ok... A los que están viendo el video de YouTube... Estas cosas son normales... Vale... En... Twitch... Vale... Chegue... Cinemática... Vale... No mames, que tengo que bajar... Si mi conocimiento no me falla es el tren Podemos llevar a cabo una ceremonia de luz Ok, tengo... Un puto de teletransporte siempre súper útil Me dieron algo que no sé qué, me dieron un triángulo Tranquilo, tranquilo Tengo un triángulo en el... En el abdomen iba a decir, pero tampoco Así que... ¿Dónde...? A la verga No, 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 no Vale, no sé qué toqué, pero tirarme no era la idea, ¿vale? Vale, subo Subo y... ¿Tenía que volver a hablar con ellas? ¿O cómo? ¿Esto de aquí, eh? ¿Qué pasao? Vale, estamos en lo correcto Vale, acción, puedo verlos desde aquí ¡No! El resto debe estar disperso por las ruinas, vamos a buscarlas Tiene un lugar lleno de acertijos y llenos con su guardia, ¿no? Ah, vale Eh... Dice... ¿Por qué un dragón ancestral... ...eligiría un lugar lleno de acertijos para vivir, para entrar? Él entra volando, nosotros no Los acertijos ya estaban ahí cuando el dragón llegó Eh... Tengo que activar cada una de esas cosas que están por allá Así que... Esto va a tomar su tiempillo Ahí hay otro punto de teletransporte, así que... Me viene bastante bien Madre mía Lo de volar es una pasada, ahora que te pones a pensar para bajar de lugares El tema es subirlos otra vez Así que voy bajando, voy bajando, voy bajando Creo que aquí ya está bien ¿Y al rey? No Esperen que voy a subir a... A los bichos de nivel porque esto huele a... Huele a combate, ¿saben? ¿Vale? Confirmar Lo bueno es que cada vez... Estoy haciendo esto para curarlos porque me olvidé de traer comida Pero... Está súper bien Vale, este es otro de estos triángulos Que me imagino que habrá que ponerlo aquí Ah, vale, tengo que venir a traer todos los triángulos aquí No me jodas Encima me hacen ir y de vuelta Vale, llega al destino Lo que me hace gracia es que no... No... ¿Pero por qué me... Me marca... Me marca que faltan? Porque hay... Hay... Van a ser tres triángulos por cada... Por cada cosa, ¿no? Este es un eco que permite ver... Las cosas elementales de alrededor Los... Artículos elementales de alrededor Me imagino que habrá otro acá arriba, ¿no? Quiero pensar... Pienso bien El tema es que los bichos de acá son 30 a nivel ¿Quieren tornados? Pues tomen tornados Ahí está De paso te meto este Toma, 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 toma 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 Que no te gustaba Pues toma Vale, voy a matar al shaman porque... Está muy insoportable el señor este Este es el que está tirando las cosas de naturaleza No sabía que estaba el elemento naturaleza aquí Así que... Puede que en un futuro encuentre más de estos bichos Vale, voy a matar a este arquero Una vez que matas a los arqueros A los shamanes te los relimpias Porque los shamanes tienen... Tienen habilidades que tardan bastante en evocarse Pero a veces hacen mucho daño y molestan Más que nada son molestos para poder completar las otras misiones Así que... Vale, mato esto Encontré un pergamino Le doy a la F Vale Y esto es lo que vengo a buscar ¿O no? Estamos como empezamos Tengo que buscar eso pero... Estoy en ascuas la verdad No sé... Por dónde empezar Me imagino que después este directo lo recortaré Así que... Vamos a ver... Qué... Pasa... Vale, aquí hay una onda de viento Voy a tomar altura por lo menos para ver hacia dónde voy ¿Vale? O no Voy a subir aquí y... Voy a dejar Vale... Subimos... Vale, ahí hay algo azul Un... Que no sé qué es Un cofre a la derecha Un cofre a la derecha Pero no sé dónde está... Claro, no sé dónde están los... No sé si tengo que buscar esto por aquí Voy a ir al otro lugar que me marca en el minimapa pero... Tiene pinta de que no es... O es eso que está... A ver... Puede ser esto que está aquí... No... No, no, no... Tiene pinta... Tiene pinta que... Es... El de... A ver qué tan lejos están... No... Son tres lugares totalmente ajenos entre sí O sea que... El... La bicha triangular tiene que estar por aquí Uy... Tendría que cortar el... Es que después hacer el... 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 Semejante parón... Es que... No sé si cada uno de estos es independiente Y no se me ocurre cómo averiguarlo tampoco Vale, voy a hacer... Tal que así... Vale, esto me tiene que llegar... Amigo... Hay tres... No, dos... Este no es uno... Pero este sí... O sea que si tomo dos... Vale... Uno aquí... Otro inmediatamente al lado... Aquí está el otro... Aquí hay otro, peren... Vale, aquí hay dos... Dos... Vale... Ahí hay otro... Vale... Con este son... Tres... Y... Me falta uno... Y hay una marca aquí de... De coso que la quiero agarrar porque... Me va a subir para subir de nivel... Servir para subir de nivel... Que la vi justo ahí abajo... Así que... Nice... Quiero... La marca... Que está... Justo aquí... Debajo... Mío... Esa es... Y vuelvo volando... Aquí... Vale... Ahí estuve... Desde aquí tendría que poder ver el otro... El otro fragmento de estos... Pero... No lo veo... Voy a recargar energía... Eh... Ahí abajo no es... Voy a meter estos dos... Y después veo... Vale... 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 Ahí hay algo... Una zeta... Es que es muy grande el área para... Para... Para buscar... Lo más seguro es que debe estar por allá... Porque... No he ido por ese lado... Pero... Vamos que... Es demasiado grande el lugar... Vale... Vale... Ok... Solo hay que poner dos más... Pin y pin... Y... Se activa esta cosa... Perfecto... Son tres sellos... Vale... Tres sellos... Bastante grandecitos... Así que... Vale... En cuanto... Hay puzzles difíciles de resolver... Pero una vez te pones a leer o a razonar... Tomas tu tiempo... Te pones a distancia del problema... Es súper fácil... Eh... Encontrarles el detalle... Vale... Así que... Vamos a ver el siguiente... Eh... Que tiene que ser en aquella dirección... Es más... Voy a... Darle al punto de teletransporte este... Para llegar más rápido... Porque está enfrente al que quiero ir... Así que... XD... Vale... Eh... Creo que estoy en el segundo o tercer piso... Ahí hay bichos... No quiero... Ponerme a... Pelear con... ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Otra vez! ¡Ay Dios! ¡Eh! 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 ¿De dónde? ¿What? ¿Desde dónde me dispara esta gente? ¡Ah! ¡No! Que... Al estar dentro... ¡Ay! ¡Qué cagada me mandé! Al estar dentro de la... Al estar dentro de la... Hola Edu Panda... O Edu el Panda... Al estar dentro de la barrera no puedo salir... Me hice daño al tratar de salir de la barrera... Pues XD... ¿Qué quieres que te diga? Y yo pensaba que eran disparos... Eh... No voy a dar de comer... Es que... No tendré... No tendré que ir con el personaje principal... Tendré que ir con el de hielo... ¡Eh! ¿Un cofre? Menos mal que me lo mataron... Porque si no esto no lo hubiera visto... Así que... Esto lo tenemos... Y... C... No... A la mochila... Tiene muchos atajos... ¡Ay! La perca... Eh... ¿Por qué no te puedo... Revivir amigo mío? ¡Ah! Sí, ya lo reviví... What? Perfecto... Ahora subirlo de nivel otra vez... Para... Recuperar toda la vida... Ahí está... Confirmar... Lo bueno es que solo tengo que tomarme uno de esos tomos... Y como esos tomos yo no los gastaba... Eh... Me es súper fácil... Eh... La barrera es esa ahí abajo... Así que voy directamente por arriba y... Y me dejo de tonterías... Es más... Voy a subir al techo así... Así puedo llegar más... Por la leche... Más fácil... ¿Vale? Este lo hago... Esto lo hago... Caminando... Si quieres... Vale... Aquí hay un punto... Que me imagino que es el punto de abajo... Voy a la de allá... Así que... Espero que no me haya otra vez el... El cuernazo... Vamos... Yo me daría odio... Vale... Perfecto... Ahí hay un torbellino... Que no sé por qué se generan... Che... Hay como un súper tornado... Ahí no... What... Es como un súper tornado... ¿Ven el agujero? Hostia... Ahí hay uno... Dos... Tres... Están los tres súper cerca... Los de ahí... El tema ahora es bajar... Creo que subí mucho... Y no quiero bajar de un golpe... Porque me voy a restar vida... Así que... Bajando de a poquito... De a poquito... De a poquito... De a poquito... Quito... Che... No habrá un lugar alto para darle un golpe simplemente... No... Ya le doy... Ah... No me resté vida... XC... Eh... 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 What... Ah... No mames... Me he olvidado de esto... Pam... 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 Wits... Eh... Voy a tirar esto... Yo... Va... No sé qué dijo... Pero... Disfrútalo... Eh... Me da un poquito de pesar... Porque... Voy a tener que ponerles el de fuego un minutito... Vale... Vale... Me voy para atrás antes de que eso explote... Ya no... Me pasó más de una vez que... El bicho que tengo ahí atrás... Explotaba... Y... Uy... Eh... Son nivel 50... Ah no... ¿De dónde le hice 50 yo? Vale... Está dando contra el escudo... No me sirve nada esto... Ah, vale, vale, vale... Ya sé qué hacer... Eh... Al 4... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atrás... Vale... Le doy la ulti de esta... Le doy una de estos... Y... Y... Ya está... Vale... Y ataca... Bastante bien esta... Vale... No mames que se va a sacar otro escudo... Porque... Me parto... Vale... Quiero sacar primero... No sé qué está haciendo... Pero... Hijo de perra... Macho... ¿Lo curó? Este es el que cura... Vale... Es que yo decía... ¿Por qué? ¿Sabes? Y mira dónde se fue a posicionar el otro... Uh... Toma... Ahí... Disfrútalo... Con todo... A todo pulmón, bro... Vamos... Toma esto también... Vale... 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 Voy a tener que subir de nivel después a la de... A la eléctrica... No mames... Gané... Ah... Gané... No sé por qué... Pero... Gané... Se habrá bugeado la vida... Porque... Me quedo con esto... Vamos a... Despejar el punto de teletransporte... Perfecto... Agarramos... Este... Y agarramos el que viene... Me encanta que son triángulos en mi espalda... ¿Sabes? O pirámides... Quiero ver una cosita, chicos... Eh... No hice esto... Ahí la caí... Cambié el título, eh... No... No se asusten... Ahí estamos... Perfecto... Se me bugeó... Eh... Esto está... Tres triángulos... Llego aquí... Y caen los tres... Hay que esperar por tiempo... Me cago en la leche, men... Ah... Voy a terminar primero con estos cabrones de aquí... Vale... Le doy al 2... A la Q... Aquí... Que le den bien por donde le tienen que dar... Ahí estamos... Vamos a darle a este también... Vamos a darle a este también... El tema es que si no mato a los... A los que curan la vida... Es que... Vale... Si no mato a estos cabrones de aquí... Después no voy a poder... Después no voy a poder... Matar a este de aquí... ¿Sabes? Así que... Eso... Toma... 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 Ahí está... Ahí está... Le damos al 1... A la Q... A la Q dije... Toma... ¿Dónde fue? Se teletransportó... Las interacciones no tienen que ser así... Tiene que ser que... Si le da una habilidad... Que le dé... No... No eso... Eh... Tengo este a la mitad de la vida... Tendría que subir de nivel... Antes de que me... Calcine a todos los... A todos los... A todos los bichos... Vale... Está medio muerto ya... Pero... Vale... Toma... 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 Este queda poco cabrón... Lo que me costó... Lo que me costó... Toma... Otro pilar activado... Ahí estamos... Segundo pilar 7... Vale... Y ahora... Vamos por el último... Esperen que... Subo de nivel a los personajes... Porque si no... Vale... Mejorar... Un nivel más... La que viene... Que es... Mejorar... Un nivel más... Vale... Mejorar... Un nivel... Voy a hacerlo con esto... Porque si no... Mejorar... Creo que se me van a agostar las... Las vidas antes de... Esta la tengo que ascender... Hay la leche... Nuuu... Befe... Esta se me muere... Pero... 100% aparte... No tiene vida... Y no la puedo ascender... Porque le falta... Me faltan cosas para ascenderla... Eh... Hay... Hay... Hay cositas... Acá... Vale... Este lo tengo revelado... Ya... Hay... De los puntos celestes... Por aquí... Pero no sé... En... Dónde... Ah... Vale... Ahí hay un... No... Esto no es... Debe ser que están en las corrientes de aire estas... O... En algún camino de estas corrientes de aire... Vale... Este como que se cancela... No sé por qué... Vale... ¿Es eso de abajo? No tiene pinta, ¿no? Este... Ah... ¿Eso es? No, no es... Aquí tampoco... Vale, sigo con la siguiente misión... No sé qué es esto... ¿Qué leches? No... ¿No se rompe? No... Es difícil de romper... Y vamos... No quiero... Por un simple cristal estar 20 minutos aquí... Que ya se me está haciendo bastante largo el capítulo de por sí... Después voy a tener que recortar... Ojalá no... Ojalá no tenga que recortar nada y pueda lanzarlo simplemente así... Pero... Vamos... Que a mí los recortes... Me duelen... Bastante... A 200 metros... No me hagas esto... Jugo largo... Esto es para YouTube... Bueno... Yo no monetizo así que... Se la tienen que comer... Vamos... 180... ¿Esto qué es? What the fuck... ¿Esto me impulsa hacia arriba? ¿O me hace daño? What... Vale... Me piro... No quiero saber nada de eso... Quiero terminar la misión esta... Ah... Que me chupa eso... Bueno... No quiero que me chupe... Que chupa mucho... Vale... Subimos... Subimos dije... Gracias... Gracias juego por no hacerme nada... No prestarme nada de atención... Aquí es... Eh... Mira dónde están... Vale... Encendemos el punto de teletransporte... Que es este de aquí... Creo que es... Me confundí y es aquí, ¿no? Sí... Tiene toda la pinta de que es aquí... Y que va a haber una batalla final... Ah... Bichos dormidos... Ah no... Que tengo que entrar... Ay... La... Bestia... Vale... ¿Puedo subir a estos? Sí puedo... Vale... Eh... Vale... Vale... Hay otro ahí adentro... En medio de una guarida de bichos... Así que... Hola señores... ¿Todo bien? Vientito... Vientito del bueno... Toma... Soco Ember... Un minutito chicos... Le tengo el otro... Vale... Le voy a invocar eso... Porque así puedo hacer el efecto Pyro... Eh... Vale... Vale... Tengo que sacar primero el chamán del medio... Si saco el chamán... Me da la vida... Uy... No creo que me pegue eso... Ah... Y... Me cagué la existencia... Porque encendía el Pyro en todo el... El lugar... Así que... Me cagué a mí mismo... Vale... Uy... Uy... Este baja lento... Ah... Bueno... No baja tan lento... Si hago... Eh... Bueno... Esa no me la sabía... Que ahora sabes de cosas nuevas tú... Toma... 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 Uy... Uy... Mierda... No sé cómo esquivar eso... Porque es súper... Raro... Vale... Y lo maté... Falta un golpe... Un golpe faltaba... Si es que no te puedo tener tanta mala suerte... Eh... Vale... Esto... Esto... Y el cofre, ¿no? Y... Me piro... Vale... Y me dieron hasta una flor de lolto... Eh... Y me falta uno más... Que no sé dónde... Allá al fondo... A la derecha... Como los baños... Al fondo de la derecha... Y hablando del baño... Tengo que ir a hacer del uno... No va a levantar fibra... Eh... Vale... Eh... Tenemos esto... Esto hay que romperlo... Qué bueno es uno de romper... Gracias... Gracias Dios... Que no creo en... Nada... Eh... Eh... Menos mal... Que tiré la habilidad antes de pensar... ¿Sabes? Vale... Y... Le voy a dar al 4... Pero... Simplemente para... Ves que no quiero pensar que voy a tener una habilidad... Que usar una habilidad eléctrica... Vale... Y a esto le mato con esto y listo... Que te den... Toma... 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 Y... Toma... Y como va a recorrer todo a lo largo de eso... Lo maté... Ah... XD... Toma... Por flipao... Eso te pasa por flipapado... He derrotado a los monstruos más fuertes del oeste... Tú no eres nada para mí... Nada... Igual que... El amor... Me maté... Uff... Menos mal... Menos mal que no era un lugar alto... Gasté toda la energía... Eso me pasa mucho... De matarme por gastar toda la energía en... En tirarme de lugares altos... Vale... Tiro esto... Pin... Nivel 19... Ojo... Que no sabía que estaba subiendo de nivel tan rápido... Bien... Y ahora qué... Y ahora qué hago... Vale... Los tres hechos hechos... Los tres hechos hechos... Subimos... Punto de transporte desbloqueado... 20... Parece que podemos explorar más... Eh... De no sé qué... Vale... Le damos a la M... Le damos al punto de teletransporte... Entrar a guardia de... Storm Terror... Teleportar... Lo... Es... Es... Una... Vale... Una canción detrás de las aventuras... Año Monsan... De igual... Leyenda de Vanessa... Esa canción me gusta desde que era pequeña... La más como te encuentras hoy... Estoy completamente preparada... Y estoy seguro de que podemos lograrlo... Señor Dilu... En el presidente... Yo solamente... Les devolví el favor... Vale... Vale... Hacia ti... Ah... Este era el que me estaba hablando... En mi cabeza... En mis pensamientos... Para la sombra... Indigno... Para la sombra... Indigno... Para la sombra... Indigno... Entrar a la guardia de Storm Terror... ¿Será una dungeon? ¿No tendría que haberme parado ahí? ¿Cuánto que me voy a ir a la mierda? ¿Qué es? ¿Nivel del equipo recomendado? ¡26! Eh... Me voy a ir con el equipo curado señores... ¿Por qué? Porque me voy a morir... Porque me parece... Dice nivel 26... No creo... No sé si... Cuéntate... ¡Haz un silencio que se romperá el barro!! Pues... Mejor... Estos varios de los policías... Seguen, tengo... Ac stadium, nuestra madre... Antes de... No se puede... Poder... Venga... No... 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 Estoy volando con un dragón Y le tengo que apuntar a la espalda No, joder Y me está costando un huevo pegarle Es más difícil de lo que parece Vale, le reventé la primera, creo Y a tomar por saco Uy, 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 uy Esto se puede esquivar No, creo que no se puede esquivar No, no se puede Uy Yo le sigo dando, eh Desde la distancia Que me está tirando Me está tirando Me está tirando cometas Eh, eh, eh Uy, macho, no puede esquivar tanto Eh, estoy, estoy Creo que tengo que ver Las violetas ¿Le puedo apuntar a eso? ¿Puedo reventarlas? Sí, puedo reventarlas Antes de que lleguen Ah, vale, 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 vale ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? ¿Cómo bajo? Vale, bajo, 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 bajo Ya sé cómo bajar Vale, con la W se baja y con la Q se sube Creo que me es fácil esquivar de arriba abajo, ¿no? ¿Vale? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué le tengo que pegar? Eh, no sé qué tengo que hacer Vale, vale, vale Creo que le tengo que pegar a esas cosas, ¿no? ¿O cómo? No entiendo No le puedo pegar al Me están matando No sé qué tengo que A qué le tengo que pegar Ah, vale, 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 vale Le estoy pegando algo Ah, le tengo que pegar al dragón, entonces ¿O cómo? Sí, le tengo que pegar al dragón No mames Para abajo Vale Ahí la leche Ahí la leche Ahí la leche Que me muero Le tengo que pegar unas cosas azules Que salta Que suelta Pero me está matando Muy de a poco Vale Vale Es más difícil de lo que creen, ¿eh? Para Para mi consuelo Toma Toma Cuentazo limpio Espero Espero que si me muero Poder Simplemente que me den la opción De volver a empezar Porque Che, macho Estoy en el espacio ¿Qué pedo? Ah, no Que estoy al revés Lul Que paranoia Vale, 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 vale Otra vez esto ¿Se va? Ah, no Que sigue con Vale No Tengo que esquivar Tengo que esquivar Las moradas Más fácil es esquivar Las Ahí la leche No Es más fácil esquivar Las moradas Que las azules Pero Vamos Que es súper difícil Igual Vale Uff Vale No sé Que le tengo Ya no sé Que le tengo Que pegar Vale 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 Veo un punto de esto Lo abro Y me meto No, no, no Uff 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 Estoy que me muero ¿Eh? Estoy que me muero Uff 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 Vale Vale Uff Vale Ahí otra Las esquivo todas De pedo Pero no sé Ni qué estaba haciendo No No Uff Ahí está Otro Por favor No te mueras Que estoy llena de vida ¿Eh? Estoy que me muero No está Uff Uff Ah Ah Cabrón Ahí está No Decime que es el último Toma Cabrón Tomo Tomo Que te den Uff Uff Lo leo es más fácil Ah Macho Qué difícil Vale Ahí va El dragón Creo que Le tengo que reventar La del Qué pinta de que me muero oh ¿Eh? Lejes Puedo mover Estamos al mismo nivel que eh Eh Ya tengo No, 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 ¿qué? Ay, no me mezclo, ¿qué tengo que hacer, güey? Leches Vale Vale Vale, creo que mejor Envocarle a esta, ¿no? Vale, es esquivar Los golpes grosos Como ese Y este también No, güey Lol Lol Lol, ¿qué va a pasar? No sé Se va Uy, aquí se termina el juego, chicos Ah, no No, no Vale ¿Qué dice? La energía que sale de las grietas Caliente ¿Qué? Vale Me está partiendo en dos Me mató La leche Ah, que tengo otra vida ¿Eh? Pero yo no soy Ay, no mames Vale, ahora me tengo que acercar Vale Vale Sé lo que tengo que hacer No me gustan ¿Me mató? Vale Son prácticamente los mismos personajes Bueno Vale Me gustaba más el otro ¿Vale? Vale Hay un cuervo ahí No No se preocupen ¿Me mató? ¿What? ¿Y ahora qué hago? Eh, me está matando la garra Vale, vale, vale Vale, vale Le pegué Le pegué con Tuti No me quedan personajes Vale Me queda solo matarla con esto No sé qué voy a hacer Vale Vale ¿Por qué me morí? Güey Genial ¿Cómo esquivó eso? No, tío Pero no puedo hacer ¿Me morí? Nunca me costó tanto Un nivel de un juego, eh Ni las ranques de LOL Qué leches Vale Le doy al 1 Vale La primera la puedo pasar El primer golpe Vale Sin habilidades Perfecto Perfecto Ahora Rápido al 5, eh Atentos Al 5 Eh Flecha, 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 flecha Flecha, flecha, flecha Flecha, flecha, flecha Flecha, flecha, flecha Flecha, 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 flecha Flecha, flecha, flecha Cae Por favor Eso, 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 eso Para este lado Flecha, 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 flecha Flecha, flecha, flecha Flecha, 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 e Flecha, 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 perfecto, e Flecha, 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 e Bien, le sigo pegando a la mano, listo A la del escudo Se viene la parte de la ulti Viene la garra, le da la e Para recibir el impacto Ahora para el costado, bien Ultimate creo que es Si es ultimate Vale Vale, ahora Tab, tab, hacia el costado Me meto las comidas La de fuerza Usar Ah, que no me queda la de Solo me queda una de fuerza Vale No pasa nada, no pasa nada Le doy a la e, vamos, vamos Una a la e Perfecto Cuando baje Cuando baje Al bardo, rápido Vale Garras Garras Cinco Eh No para este lado no, cabrón Q Vale, cae, 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 cae Dale al lado derecho Perfecto Vale, dale arriba No me seas que te jedique Ya lo matas Me mata ¿Me mata? ¿Me mató? Eh Ah, bueno Que me muero por un terremoto Nice Lo que gozo macho Se lo comio Se lo comio Rájate un Vale, cae, 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 cae No para este lado no, cabrón No para este lado no, cabrón No para este lado no hay nadie Nuestro día... ...en un futuro más brillante. Bueno... Bueno... Bueno, chicos... antes que nada, me dieron el arco, sangre oscura, sustancia de querida, derrotar a oh wey, vale vamos a hacer esto, recompensas, dominio, dominio cruzado, espiral del abismo, las puertas de las piratas del abismo están cerradas, esto está todo completo, gremio del aventurero, vale tengo que ir al gremio de aventureros a reclamar una cosa, gremio de aventureros, teleportar a monsanto, vamos a sacar todo rápido lo de los niveles, vamos a darle una vez al gacha, a ver que nos sale, mira la vida de mis personajes, o sea, la próxima vez me voy con los personajes principales a hacer las misiones, vale, recoger recompensas, cristales, pluma, una mierda de recompensas la verdad, por el 19, pero bueno, vale, y listo, ahora, no tengo más nada, no, así que no, le voy a dar al gacha, no, logros, esperen, 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 que este va a estar bueno, logros, recoger, no, que va a estar bueno, una mierda me está tanto, pero bueno, quiero ir a la tienda, a ver si me puedo comprar los gacha, tengo 308, me vale, para los morados, comprar, me da para uno, me da para otro, si me da para otro, por qué no, si tengo 148, es que soy tonto, y no me recargaron lo de esto, ¿y esto? 5, no, una tirada al gacha, señores, con esto me despido, deseenme suerte, tengo uno de estos, le doy, oof,